Cuando me fui de mi Havana, me dejé sus ojos Y los volví a ver en cantos por el Ampurdá Muchos de aquí que te vieron, sintieron lo mismo Y frente al mar te cantaron, preciosa ciudad Habanita querida, Habana de mis sueños Habana que te tengo aquí, dentro del corazón Habanita querida, Habana de mis sueños Habana que te tengo aquí, dentro del corazón En una barca cantando una madrugada Unos cantairas vibraban de felicidad Una habanera sonaba, solo para darte De esta nostalgia profunda, un regalo de amor Habanita querida, Habana de mis sueños Habana que te tengo aquí, dentro del corazón Habana que te tengo aquí, dentro del corazón Habana que me debo Habana que te tengo aquí, dentro del corazón Habana que te tengo aquí, dentro del corazón Habana que te tengo aquí, dentro del corazón Habana que te fossé aquí something typing a cebofront Habana que te tengo aquí, dentro del corazón Habana que te deben tenerолько